Hola chicos, ¿cómo están tanto tiempo? Bueno, hoy estoy acá para contarles otro cuento y espero que les guste. Este cuento que les voy a contar se llama Cuero negro, vaca blanca, escrito por Pablo Bernasconi. Bueno, vamos a escuchar. Una mañana de sol, la vaca más coqueta de la granja se dio cuenta por primera vez de que su cuero estaba lleno de manchas negras. Decidió quitarlas. La vaca frotó su piel tan fuerte, tan fuerte, que las manchas de a poquito se fueron borrando. ¡Qué hermosa estoy ahora, limpia y blanca como una nube! La vaca cantaba, feliz de ser distinta al resto de las vacas. Es cierto que eres diferente a las otras vacas, pero ahora te pareces a mí. Además, ¿cómo sabes que tus manchas no eran negras, sino blancas? Es cierto, ¿cómo se raya? La vaca decidió entonces tapar sus manchas blancas con pintura negra. Ahora sí, quedaré prolija y toda del mismo color, pensó. ¡Qué trabajo! La oveja tenía razón, lo mío es el color de la noche. ¡Qué bien me veo sin esas horribles manchas blancas! ¡Ay, quedó negra, negra! Se encontró con un chancho, y al verlo, notó que se parecían. ¡Ay! Los dos vestidos de negro. Miren, son igualitos. Nunca daré el color correcto, se lamentaba, mientras volvía a frotar su piel. Y ahora, ¿cómo vuelvo a parecer una vaca? ¡Quiero mis manchas de vuelta! Decía la vaca. A la sombra de unos trozos de cartón, se puso a tomar sol durante toda la tarde. Espero que esto devuelva el negro a mi cuerpo, repetía ilusionada la vaca. Al final del día, la vaca se sentía muy a gusto en su propio cuero. Más blanca, más negra, y más vaca que nunca. Y colorín colorado, este cuento de la vaca ha terminado. Espero que les haya gustado. Les mando un beso enorme, enorme a todos. Y sigan cuidándose mucho, 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 que nos falta poquito para volver a verlos. Beso.